La Puchita La Puchita La Puchita Le debe despedir Chayte La Puchita Socialmente Yo soy de las tazones, no me importa nada más, tengo una prisión, pero no sé qué weá, aquí los caros me están mirando pobre, para qué pasar, aquí no es, hey, se pasó, hola, hola, soy el cero, no he dicho para la venta. ¡Ajá! ¡No me importa si te mimo, como, como te hago! Amigo, yo les digo, mas que no te decimo, amigo, ven y muero a buscar, ese nuestro pajarito, no me importa que jajar, me quiero un tiquito. Adoro, vamos todos vaciando, tirando, todo es claro, vamos todos aquí a vaciando con la florería. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!